En el lado sur del centro de la ciudad de Taxco, el gobierno municipal continúa con los trabajos de apertura de la nueva calle que ha sido bautizada con el nombre del expresidente de Taxco, Manuel Saidi González. La vía que se conectará con la calle de Zacatillo permitirá el desahogo para el centro de la ciudad y ayudará a que los vehículos puedan llegar más rápido a la carretera federal México-Acapulco, en el tramo de la avenida de Los Plateros, sin cruzar las calles principales del destino turístico y así disminuirá el congestionamiento vial. La nueva calle se entrelaza también con la calle Carlos Jotanibi, la cual es la principal vía que conduce a los barrios y colonias de la parte alta de Taxco y que proviene desde el centro de la ciudad. La intención es tratar de tener una planeación en el desarrollo urbano para resolver uno de los problemas que tiene la ciudad con la movilidad de automóviles por las calles estrechas que se tienen. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Tenergalla. Sous-titrage Société Radio-Canada. Gracias por ver el video